Una macabra leyenda rodea esta casa. Dos hermanos, Alice y Nelly, deciden construir una casa con un gran jardín, donde coloridas pinturas y extrañas esculturas que ellos mismos creaban, atraerían a los niños de la zona. Una vez dentro, Nelly se encargaría de atraparlos para después quitarles la vida. Luego Alice se encargaría de cocinarlos para comer las partes más tiernas. Después, enterraría los restos por su estrambólico jardín. Pero como bien he dicho, esto es solo una leyenda. Y ya sabéis que a mí me gusta investigar y averiguar qué pasó realmente en cada lugar, quién vivió y el porqué del abandono. Y os adelanto que vais a terminar este vídeo teniendo todas las respuestas y distan mucho de la terrorífica leyenda. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Bienvenidos a esta casa de fábula. Os aconsejo que prestéis atención y que os dejéis cautivar por la imaginación de estos dos hermanos, Alice y Nelino, más conocido como Nelly. Bueno, ya en la entrada comienzan las esculturas, pero nada más meterte en el jardín. O sea, está el jardín a rebosar de las esculturas que hacían Alice y Nelly los dos hermanos que os he comentado seguramente al principio del vídeo. Ahora mismo, a fecha de ahora que estoy grabando este vídeo, no sé mucho más acerca de la historia. Sé que Alice y Nelly eran hermano y hermana, me parece, que eran chico y chica. Aunque Nelly suena a chica, pero creo que es la abreviatura de un nombre más largo, entonces no estoy segura de si eran dos chicas o era un chico y una chica. Una imaginación desbordante la que tenían Alice y Nelly, y es cierto que fueron hermanos y toda su historia se puede encontrar indagando por internet. De ahí que hoy os pueda contar todo con detalle. Era tanta la pasión que sentía Alice por pintar y Nelly por esculpir figuras que les llevó a dejar sus trabajos como profesores y a encerrarse en esta casa en la que habían crecido. Decidieron terminar sus vidas en esta casa, que fuera aquí un lugar de retiro y dedicarse exclusivamente a su pasión, que era esta. Nelly sentía tanto cariño hacia su hermana que siempre se dirigía a ella como divina y nunca regañó a esta por pintar todas las paredes del interior de la casa, incluso con dibujos bastante macabros, como veremos más adelante. Y fijaos en el ambiente que se respira en el jardín. Todas las esculturas aquí mirando hacia afuera. Ahí está Jesús haciendo otros planos. Y es que las esculturas. Jolines, dan una penita que estén ya así de destrozadas. Mira. Estos fijos, esto que está hecho con yeso, todo esto. Estaba también hecho por ellos el color sobre el yeso. Oye, esto es como una persona tirándose, puede ser. Muy fantástico. Un perro tocando la guitarra. Y aquí están otra vez las dos personas, un chico y una chica, parecen ser. Seguramente podrían ser ellos bailando. En el jardín cultivaban todo lo necesario para poder alimentarse, sin tener que salir a comprar en exceso, ya que no les gustaba socializar y solo era Nelly el que salía una vez al mes a comprar el mercado. Vendían algunas esculturas y reinvertían gran parte de ese dinero en más colores y herramientas para esculpir. Decidieron vivir por y para sus pasiones. Toda la casa es como muy fantástica, si os fijáis. No sé, le habían puesto tanto cariño y empeño a hacer una casa única. Es más que evidente que Alice y Nelly hace mucho que ya no están aquí. Y es que cuando falleció Alice en 2007, su hermano Nelly ingresó en una residencia para ancianos. Allí, sobre su mesilla, siempre le acompañaron varias fotografías de su hermana. Vivió un calvario de pena y soledad que se alargó durante seis años, hasta 2013, año en el que se reunió de nuevo con su hermana. Esto que hay aquí es un tío vivo. Si os fijáis, parecen como tacitas, ya que hay una figura montada en una de ellas. Dios, es que aquí todos son detalles, ¿eh? Un conejo al lado. Las esculturas están bastante destrozadas. Se han roto o las han partido. Es una pena, porque hay una cabeza. Y fijaos, podría ser perfectamente este cuerpo, porque aquí también falta la cabeza. Pero hay muchos más cuerpos a los que les faltan partes. Qué pena, ¿eh? Pero no quiero pensar que sean personas las que han partido las esculturas, porque, jolín, que ganan con esto. Madre mía, trabajo de tantos años, aunque ya no estén con nosotros, por respeto, macho, déjalo todo tal cual. Mirad qué bonito. La mayoría de las recreaciones que estoy viendo en plan así como escenas suelen ser de un hombre y de una mujer. Es que a lo mejor son ellos mismos que se plasmaban ahí para quedar para siempre. Es que no sé. Ahora toca descubrir el interior de la casa. Lo primero es la bienvenida de Jesucristo en esta casa. La cantidad de pinturas que vais a ver por todas partes, todas hechas por ella. Yo sé que las pinturas eran más de Alice, porque algo leí y creo que era Alice la que hacía las pinturas y él hacía las esculturas. Nelly, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Lo leí hace bastante tiempo, pero... Guau, ¿eh? Las pinturas. Todas las pinturas seguramente sean historias que se le pasaban por la cabeza. Que imaginaban... Mirad las telarañas que había. Ellos se vinieron a esta casa de forma totalmente austera, no querían electricidad ni agua corriente, por lo que tendrían que ir a buscar el agua a un pozo y no querían estar conectados a la luz. Y es curioso porque realmente es verdad que no hay... no hay bombillas por ninguna parte. No hay luz. Si vemos alguna, pues mira, a lo mejor entonces ya se contradice un poco con la historia, pero leí que no querían ni luz. Ni agua corriente. Querían vivir una forma, una vida austera, simplemente dejando volar su imaginación con estas pinturas. Vale, los muebles, pues no les estoy haciendo mucho caso, porque nada, muy poquita cosa, o sea, unos armarios sin más. Está todo muy vandalizado, pero sorprende que apenas hay grafitis. He visto antes uno en un cristal, pero han... ¿ves? Ese de ahí, ese rosa. Mirad, última fecha de este lugar, 1992. ¡Wow! ¡Hostia, hostia tú! Madre mía, puesta para atacar. Me he asomado y... Y nada más mirar, estaba aquí puesta en plan de como vengas, te muerdo. ¡Wow! ¡Qué cara! Vale, no voy a molestar más. Lo que más impresiona en esta casa, es curioso, no me había pasado con ninguna otra que visito así abandonada, es que lo que más me interesa son las paredes antes que lo que quede, porque en las paredes está impregnado todas las emociones que sentía Alice, o los momentos que quería dejar plasmados, que se imaginaba o que soñaba incluso. Vamos a pasar por esta habitación. Esta es la cocina. ¡Wow! También hay luz, ¿habéis visto? Está quemada, ¿eh? Algo pasó aquí, pero estaba toda entera pintada, no sé si lo podéis ver. ¡Uf! Todo es un mural. En esta parte de la cocina es un mural completamente. No quiero marearos, por eso estoy yendo así despacito. Pero ¡wow! Es un completo mural, es como una locura de dibujos, mirad. Espectacular. Vale, ¿esto tiene sentido? Os he dicho que a lo mejor no tenían televisiones ni ordenadores, querían estar fuera totalmente del mundo tecnológico y esta tele la compraron y como ironía lo que hicieron fue pintarla, incluso se pudo pintar Nelly o Alice pintó a él y lo dejó plasmado en plan de no queremos ver la tele, simplemente queremos dejar volar nuestra imaginación y por eso pintaron aquí la televisión. Efectivamente, no solo es curiosa su casa, sino que también lo fue su estilo de vida, puesto que decidieron vivir una vida austera, sin luz ni agua corriente. Y es que vais a ver que ni siquiera tenían baño. Vale, como veis, tenían para cocinar un sistema súper rudimentario. Tan solo una cocina bastante antigua, pero sin más. No hay nevera, no hay lavavajillas. A lo mejor aquí, esta forma es que tenían ahí el agua, aunque bueno, no hay tubería. O sea, no sé si a lo mejor con palanganas fregaban. Vamos a ver si en las habitaciones hay ducha, por cierto, o baño, que sí que significaría que tenían agua corriente. Aquí tan solo una mesita donde comerían y fijaos, comían viendo sus obras de arte que estaban ahí en el jardín y la entrada. No sé, por ahora lo que me está transmitiendo esta casa es que estas dos personas, Alice y Nelly, eran bastante solitarias. Les encantaba de verdad crear y todo eso, pero me da la sensación de que estas personas son las típicas que les gusta estar a solas. Y sí, dejando eso, volar su imaginación, pero no tendrían quizá mucha vía social. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Aquí hay un perrito dado a la vuelta. Ostras, es que para Alice, ¿qué significarían todos estos dibujos? Aquí, espérate, esto es como un coche. Me gustaría que en comentarios me dejéis qué es lo que estáis viendo vosotros. O sea, espérate, esto es una ambulancia, no. Esto es un hospital, se han asomado a la ventana las enfermeras, pero es que... Oiga, no, otra vez. Tío, pongo unos focos nuevos y se emparan de repente. Eso quiere decir que no estaba contando bien la historia y no les ha gustado. Así que vamos a volver a verla. O sea, es como una tienda de campaña que se va transformando en un hospital donde va el hombre asustado corriendo porque a su perro le ha pasado algo, yo creo. Por eso está el perro así panza arriba. Es que no sé, jolines. No sé, a ver, ¿qué pensáis vosotros? Ahí arriba un respiradero. Y aquí es un poco turbio, ¿no? Los dibujos. Aquí hay una persona que está metiendo en una camilla a la ambulancia. Luego al bajar vemos la pintura que hay enfrente nada más bajar, que no ha hecho mucho caso. ¡Guau! Arriba estoy viendo ahí una mariposa. Y aquí sigue habiendo más cositas. Vale, ostras, ¿esto qué es? Vale, aquí tenían los armarios con ropa. Encima hay algunos cuadros más. En el techo también han pintado. O sea, cuadros me refiero a pinturas. Están completamente vandalizados ya y saqueados. Mirad ahí qué cartas había pegado. Y entonces esto da a otra habitación de la locura. Con otro mural. Con muchísimas pinturas. No sé. Y, ay, mirad, otra televisión pintada. ¿Qué iba a deciros? No sé, ¿no os parece? Que vale, está bien dejar volar la imaginación y pintar tu casa. Pero que quizás esto cansa. O sea, igual que dicen que pintar las casas de colores muy chillones al paso de los años te acaba cansando y quieres cambiar el color. Esto creo que también puede suceder aquí, ¿no? Que digas, jolines. Que ruido de coches continuamente. Que nada, que no es... No os pasaría a vosotros eso. Que con tanta pintura al final acabases un poco atabalado de tantas caras y personajes aquí en tu salón. Porque esto es un salón. Y bueno, mirad, hablando de que no había tecnologías, aquí hay un cassette. Aquí hay un cassette. Y aquí tienen dibujos de una moto. Katia, Nelly. Pero no es Alice y Nelly. Uy, qué raro, ¿no? Pone Katia. Este cuadro que sostiene este fantasma o lo que sea, también es un tanto perturbador, ¿no? Es como que... Sí, y tanto que es perturbador. O sea, mirad esto. Voy a hacer zoom. Acaban de decapitar a este hombre que tiene la cabeza totalmente ya decapitada. Y esta mujer está gritando. Otra persona se va corriendo. Oye, ¿quién tiene estas pinturas en su casa y por qué no? ¿Por qué? O sea, me refiero a que por qué... Que no lo entiendo, ¿no? Que es como... Jolín, algo tan perturbador lo quieres tener aquí en tu casa. Pero bueno, que si es tu obra y... Y estaban a gusto con ello, todo es respetable, claro. Y una cosa muy curiosa. A ver, que pase el coche. Madre mía, qué de coches. Una cosa muy curiosa. Otra cocina. Ahora ya sé que no entiendo nada. Porque si hay una cocina abajo... Porque hay otra cocina arriba. Es que cada uno tenía como su espacio propio, quizás. Y bueno, aquí eso. El cassette y el espejo. Vamos a continuar. Por aquí. Aunque creo que esto no ha de ningún sitio. No, esto es como una habitación llena de ropa. Y aquí a la izquierda... Tenía el balcón. Qué bonito, por cierto. Mirad, ahora que está dando así el sol al atardecer. Ahora que he visto esa ropa ahí tirada, también deciros que Alice tejía sus propios vestidos. Y siempre le gustaba llevar tacones, aunque no saliese de casa. Había pintado aquí como la entrada, como si fuera una princesa. Aquí una casa. Alice. Ahí sí que pone Alice y Nelly. ¿Habéis visto? Ahí sí que pone Alice y Nelly. Ay, mirad, hay aquí una escultura pendiendo de una patita. Era como un perro, yo creo. Sí, tenía la lengua ahí. Mirad, voy a hacer zoom. Tiene la lengua afuera, está boca abajo. Será un perrito. Y está ahora pendiendo de un hilo y se va a caer. Y bueno, fijaos qué bonito el balcón. Qué lástima, una casa tan bonita. Mirad los dibujos que ponen Alice y Nelly. Ah, pero es que no solo aquí. O sea, en este, que son... Aparecen tres personas como un rey y tal. Está firmado por Alice y Nelly. Pero es que en el siguiente también pone Alice y Nelly. Y esperad, porque aquí a lo mejor también están bailando. Y pone proyecto. Y sí, sí, porque aquí pone Alice. Y espérate. Se ve mal, pero pone Nelly. No sé si meterme por aquí para ir a esa puerta. A ver, vamos a ir con cuidado. ¡Guau! Un pajar, ¿en serio? Espera, ¿por qué hay un pajar aquí? Y su vía, esa escalera está ahí arriba. Queda hasta como tapona, sería el tejado yo creo. Aquí no había más que paja. Y esta paja era para la granja de gallinas que tenían en el jardín. También veo ahí un cachito de una mazorca de maíz seca, no sé. Si hay pajas, ¿qué tendrían animales, supongo? Mirad las talarañas, qué grandes que son. Vale, vamos a ir continuando por aquí. No me gusta nada la idea de estar aquí en el bordecito. Vale, esto no da ningún sitio. ¡Guau! Aquí termina el balcón. Mirad qué bonito, ¿eh? Por dentro. Ahora mismo estoy en el final del balcón y así se ve. ¡Qué bonito! ¿Y qué es lo que queda por aquí? Aquí hay dos habitaciones más. Vale, primero esta de aquí. Ah, esta es una habitación. Y aquí había dos camas. Aquí cuelga un vestido muy brillante, por cierto. A ver. ¡Guau! Está todo tirado por el suelo, ¿eh? Esto ya os digo que está muy revuelto. Mira. Qué curioso, ¿no? Que le gusta ese vestir así. Con tanto brillo. Mirad. Con perlitas. Es que ¿sabes qué pasa? Que me lo estoy imaginando como una chica joven. Pero claro, la chica joven se hizo mayor. Y claro, yo no sé ahora mismo la historia de qué pasó con ella. Si murió de anciana o qué es lo que pasó. Y aquí hay ropa de hombre que sería de Nelly. Seguramente, claro. Esto es una chaqueta de hombre, parece. Ahí hay bolsas pero parece que llevan como lana o algo así. Y más dibujos por aquí. Vamos a ir a la última habitación que nos queda. Las pinturas por aquí, veis que ya están cambiando de color debido al moho. Igual que aquí. Esta habitación tiene como un doble piso y está bastante destrozado esta parte. Está como muy revuelta, más aún que la anterior. Este lugar es como para dejar volar tu imaginación e imaginarte cosas porque esto parece como una nave alienígena que se ha apoyado en la tierra. Y aquí está echando algo o es una fuente de agua. Vienen a llenar botellas. Y esperar porque aquí hay una carretera pero hay un avión volando por la carretera. Me encanta esta chica, de verdad. ¿Cómo se le iba la olla? Vaya tela. ¡Guau! Es una locura sin sentido. Todos los dibujos de la casa son como un sin sentido. ¡Hala! Y tanto. Son unos bolsos que son casa. ¡Mirad! Viven dentro de los bolsos. ¡Guau! Y estos son gente africana y llevan como que su dios es un libro, si os dais cuenta. Están adorando un libro. Uno de los zapatos de Alice. Aquí están. Vale, me estaba fijando en el dibujo que acabamos de ver antes del avión sobrevolando la calle. Pero no me había fijado en el nivel de abajo que hay una mujer que está gritando. Y esta imagen como que refleja mucho sufrimiento. Pero es que aquí hay otra mujer gritando. Que las manos se le están desintegrando, por cierto. Y aquí hay un hombre que está perdiendo la cabeza. Hay sangre. Y otro hombre que está como bailando, moviendo el culo. Yo qué sé, es que es... No sé, pero qué macabro, ¿no? A la vez. Ya os digo, hay muchas imágenes que reflejan sufrimiento y muertes y gritos. ¡Ostras! ¿Qué se le pasaría a Alice por la mente cuando creaba estos dibujos? Espera al final del vídeo, porque puedes participar en esta historia. Toca bajar ya en la bajada de las escaleras. Mirad qué bonito, qué diferente a lo que estamos viendo todo el rato, porque esto es como más... Transmite calma, ¿no? Son los Alpes, es como una iglesia o una casita con torre ahí, súper tranquila. Y está al lado de este dibujo que me ha dejado tan intrigada, que no llego a entender lo que es. Se me ha ocurrido una idea bastante chula en la que podemos participar absolutamente todos. Y es que en Instagram voy a dejar fotografías de todas las escenas que hemos visto, de todos los dibujos. No sé cuántas fotografías deja sobre Instagram en solo una publicación, creo que son 10, 9 o 10. Así que pondré todas las escenas numeradas. Y entonces en los comentarios podréis ir comentando qué os transmite cada escena, qué creéis que simboliza. Por ejemplo, la número 1 puede ser la fotografía del dibujo del perrito en el hospital. Y viendo vosotros esta fotografía me dejáis, número 1 creo que simboliza esto, número 2 simboliza tal. Y así vamos a poder ir viendo cuál es la simbología que quizás más se repite para cada escena y podamos quizás acercarnos un poquito más a qué es lo que quería transmitir a Liz en esta casa. Si queréis participar ya sabéis, me seguís en KibaraSoy, aquí os dejo mi Instagram. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo Viaje en el Tiempo. Gracias por ver el vídeo.